Doble cita con el fútbol en las pantallas de Grupo Comunica Domingo 9 de mayo a la 1 y media de la tarde Saler Puente Genil, Jerez Deportivo Fútbol Club Liga Nacional Juvenil, fase de permanencia Y a las 6 y media de la tarde, fase de ascenso a segunda red Saler Cosmetics Puente Genil, Jerez Deportivo Fútbol Club Fútbol, el domingo a la 1 y media de la tarde Liga Nacional Juvenil, a las 6 y media de la tarde, fase de ascenso a segunda red Síguelo en directo en Puente Genil Televisión Grupo Comunica